5-6, gana arriba, tercer set muy bien Manu 7-5, para arriba que buena va esa bien Manu me para un poco adelante un punto de suerte, menos mal es Manu a ser buena a ser buena Yo la he visto buena Yo la he visto buena Pero está rápido ahí, ¿sabes? Desde aquí no puedo decir nada No, yo la he visto buena Se ha quedado a esto de la raya En el interior No, yo la he visto buena Iguales a 8 Eso es, pegando ¡Qué bolón! ¡Qué bolón ha metido! ¡Qué bueno eres, Manu! 9-8 A 9, venga Venga, vamos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!